¡Bienvenidos a la saga del torneo mundial en Dragon Ball Sparking, en Dragon Ball, Budokai, Zenkaiichi! ¿Qué os parece si empezamos esta saga del torneo mundial? Que tengo muchísimas ganas. Me recuerda mucho al Kakarot esto, pero bueno, hubo un DLC del Kakarot de esto. Esta saga solo la puedes conseguir si reúnes las bolas de dragón y pides el deseo, ¿vale? Ahora comienza una batalla que trasciende el tiempo y el espacio. Este mundo y el otro. Supongo que aquí nos darán a Goku niño. ¡Cómo mola esto, eh! El Master Rashi... Bueno, pues... Vamos allá, ¿no? 0%. Tenxian versus Chaos. Empieza bien la cosa. Derrota al enemigo por fuera del ring. ¡Ostras! Vale, tengo una estrategia. Tengo una estrategia para Chaos. Para Chaos. ¡Para Chaos! ¡Qué bien hechos están los personajes, eh! Para ser de Play 2. Es que no hace falta mucho para hacer un buen juego de Dragon Ball. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Vale. Esa era mi estrategia, gente. Lo siento. Es un poquito así... Palero, pero... Me ha morido. Superado. Supermovimientos finales 4. Muy bien. Nos van dando objetos que luego los vamos a poder fusionar y combinar. Ya os explicaré cómo funciona eso. Goku vs Kurilin. 12% solamente. Derrota al enemigo por fuera del ring. ¡Ostras, tú! Es que parece que solo tengamos que derrotar a los oponentes por fuera del ring. Ya veremos, eh. Ya veremos porque la cosa está... Chunguilla. A ver. ¿Por qué Kurilin es el de Zeta y Goku es el de Goku niño? ¿No habían podido meter al Kurilin pequeñito? Aquí hay un fallo, eh. Dame un señor que no me Waldó. ¡Era de Zeta y Prámenos! ¡Vamos de Zeta y Prámenos! El chavo es el de Zeta y Prámenos a las otras. ¿No? ¿Qué ocurrió así? Pues con cuidado. ¡Los! ¡Vamos aquí, gourcú! ¡Ahora, 주고 con cuidado! ¡No es tan solo! ¡Nos del 때는 el de Zeta y Prámenos! Fuera Ya está Pues si no ha tocado el suelo Árbitro comprado Favoritismo Bar, por favor, bar No, hombre, no dice nada Número 18 Número 18 está tranquilita Porque estás en el combate Pachín pachán Bueno, pues, nada, tú Ganuras de equipo más tres No, no, oye, tú, genial, genial Uf, Chaozu versus Taupai Lucha con todas sus fuerzas Chaozu versus Taupai Aquí hay que hacer el método fuera Como en el Harry Potter y la Cámara Secreta ¡Fuerra! ¡Fuerra! Pues eso hay que hacer Mira ahí a Taupai Va a ser larga esta saga, ¿eh? ¡Pachín! ¡Pachín! Pero bueno, pero bueno es lo que es Perdóname, dice Nada, no hay perdones aquí Aquí no hay perdones Vamos a intentar hacer toda la saga al 100%, gente Será una saga más Más larga Vale A ver Vale, 37% Pero nosotros lo que vamos a hacer es irnos aquí Porque está tensión Lucha contra tus fuerzas Bueno, al final, gente, como ya estáis viendo Esto es sacar a la gente del ring O sea, no tiene mucho más misterio Sacar a la gente del ring Vale Pues ya está, era más fácil Que las bolitas Lanzando el finisher y ya está Era más fácil que las bolitas lanzar el finisher Creo que ahora podemos llevar un 40 y pico, 50 Puede ser Puede ser que tengamos un 45-50 50% Vale Vamos a enfrentarnos a Master Rossi Redrotar a la oponente por fuera del ring Vale, pues al final hay que pegarle un par de golpecitos y un Kamehameha Con eso yo creo que el enemigo sale del ring, ¿eh? Con eso yo creo que el enemigo sale del ring Ya veremos Ya veremos Ya veremos, gente Así le pilla, ¿eh? Así le pilla, ¿eh? No te metas así, hombre, con tu mentor No te metas así con tu mentor Bueno, ya vale de irse por las ramas Vamos a luchar ¡Kurilin! 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 ¡Dale con tu mentor! ¡Ah! ¡Kurilin! 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 Kamehameha original ¡Hostia! ¡Me has querido dar, eh, abuelete! ¡Fuera! ¡A tu casa! ¡A tu casa! Pa' tu Kelly Te has vuelto muy bueno, Kyurilin Thank you Thank you very much You're welcome Superado Vale, ahora contra Goku 62% Esta saga Es larguita, eh Esta saga no es corta, es larguita Es larguita y no está mal Nos darán personajes, supongo, para desbloquear Digo yo, eh A ver Mirar ahí a Son Goku ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale ¿Vale Lo tengo que sacar fuera del ring a Goku Pues ya lo he sacado Tampoco tan complicado, ¿no? ¡Mucho! 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 ¡Linito! ¡Mucho! ¡Mucho, let's do it before! Espectacular Espectacular combate Me ha encantado Número de seguimiento dragón 1 Lo que pasa es que aquí no puedes buscar las bolas de dragón Pero bueno No pasa nada Goku vs Taopai Pai Lucha con todas tus fuerzas Vale, aquí lo puedo sacar del ring o luchar con todas mis fuerzas Vale, perfecto Goku vs Taopai Pai Combate bastante entretenido No, soy Taopai Pai Hostia, lo he sacado fuera Lo he sacado fuera de una, gente ¿Cómo es eso? Pero de una Cuerpo mecánico Bueno Goku vs Piccolo Creo que este es el 13% que me falta ¿Pero ese Piccolo? A ver ese Piccolo Ah, es el Piccolo de Z Están verde como siempre Seguro que no estás enfermo. ¿No estás enfermo? ¡Esto es de nuevo! ¡No, no! ¡No me he perdido! ¡Vamos! ¡Hazimé! 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 Me ha tirado fuera el tío Vale, un momento Gente, un momento que la hemos liado un poquito Vamos a desliarla Vamos a desliarla que la hemos liado Vale Venga, sí, ahora sí Ahora sí, chaval Ahora te vas fuera Me gustaría que hubiese sido al revés, pero bueno Bueno gente, pues una saga más ¿Qué os voy a decir? Este juego es brutal y deberían de remasterizar los Tenkaichi ¿Qué queréis que os diga? Puse un objeto Z Otro momento finales Algo debe de haber por ahí La lucha ha terminado Sin embargo, mientras quede gente que ame este mundo Las bolas de dragón seguirán brillando Y la historia de Goku y sus amigos Se seguirá contando por siempre Jamás Yo creo que no está completado al 100% O si está completado al 100% Al ser una historia que viene de un deseo No sé, a lo mejor Está al 100% pero Pues sí, está al 100% Está al 100% gente Estamos completando todo el juego al 100% Eso es brutal Brutalmente increíble Tenemos casi todas las sagas Yo creo que en la siguiente Vamos a irnos al andrés definitivo Que me hace mucha ilusión jugarla Chicos, gracias por estar aquí Gracias por acompañarme en esta fantástica aventura Canal secundario oficial Lo tenéis para que os suscribáis Y ver algunas cositas también de Dragon Ball Estamos con la saga Batman Arkham Y Instant Gaming Podéis comprar juegos a través de Instant Gaming Es la plataforma donde yo compro juegos Os registráis en instangaming.com Lo tenéis abajo en el link de la descripción Y una vez registrados Y teniendo la sesión abierta Vais al link de abajo del último vídeo, por ejemplo Compráis el juego que queráis Y ayudaréis al canal muchísimo Gracias por estar aquí Espero que le deis al botón de like Os suscribáis Nos vemos en redes sociales Y hasta la próxima ¡Chao!